Graciela Beltrán No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y eso que no es el amor Lo que dices, lo que niegas Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Tenía una esperanza En el fondo de mi alma Sentía que quedara tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque viví enamorada Totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Sentía que quedara tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Muchas gracias Gracias Antes de seguir cantando International artist Damedica Graciela Beltrán Doing a great rendition Of Selena's song She certainly is Paying tribute to Selena Tonight Along with many other artists death Damedica Graciela Beltrán Damedica Graciela tryna 39 Gracias por ver el video.